Recibo en el estudio y con quien me gusta platicar, alguien que desde hace tiempo, desde hace tiempo, hace muy buena información. ¿Cómo estás? Bienvenido. Efe Garralda, recuerda que hace dos meses estábamos hablando de la situación que vivía Nicaragua. Que no, te quince a Nicaragua. Déjame que jalo mi banco para allá. Pero no te importó, ya no vas a ir a Nicaragua, ¿verdad? No estás en tu lista de viajes por ahora. Es que hubo una reacción bien importante, primero del gobierno, de Daniel Ortega, que hizo aprobar ahora una ley para confiscar todo el producto audiovisual que se quiera generar en Nicaragua. Es decir, en otro momento nosotros no viéramos con esa ley pues lograr documentar lo que hicimos. Le tenemos un secreto para él y debes saberlo. Con la tecnología que existe dibujados y en una caricatura y en una fotografía se saca toda la información. Por más que quieras hacer el país, nos vamos a enterar tarde o temprano. Si sabemos de Corea del Norte todo lo que dicen que no debemos saber, pero bueno. Pero ahora fuiste a hacer algo que me tiene como molesto, indignado. Cruzar la frontera para Estados Unidos es un dolor de cabeza. Los americanos, de quien se quejan aquí los mexicanos, que a mí no me parece que los políticos se echen, ¡ay, deberían dejar los libros! Es otro país. No tenemos derecho a decirles nada. Sus reglas son sus reglas. Es otro país. Y ellos deciden quién entra, quién sale y listo. No puedes decirle lo que tienen que hacer. Y eso nos pasa con los políticos mexicanos. Deberían dejar pasar a todos. Sí, cómo no, en tu casa deberíamos ir todos a cenar. No, así no. Pero la relación entre estos dos países nos ha aventado el problema de este lado. Hemos sido tan carismáticos, paternalistas y buena onda que dejamos entrar a todos y cuando nos los rechazan nos los quedamos. Y entonces ahora fui a San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, que se ha convertido ahora en el cuello de botella, migrante. ¿Cómo crees? Más de 12 mil personas... Atoradas. Sí, varadas. Les pusieron un campamento, algo así como cinco carpas, que evidentemente se han visto rebasados. Es un municipio oaxaqueño que tiene unos 15 mil habitantes. Bueno, ahora... Están viendo imágenes, ¿es eso? Esas son las imágenes. En esas condiciones están durmiendo los más de 12 mil migrantes. ¿Eso es tierra? Solamente les pusieron unas tarimas de madera, esas carpas de lona, y ellos ven cómo se acuesta, no les dan comida, no hay agua, baños insuficientes. Son 12 mil personas, solamente 12 baños. A ver, a ver, déjame antes de entrar a la nota y a tu material de investigación. Esto no tenemos por qué cargarlo, es mi posición personal. Si tenemos a tantos mexicanos tan jodidos, estoy dándole asilo a otros que tampoco puedo darles. O sea, no puedo repartir tortas si no tengo pan para los míos. Y lo está ocurriendo en uno de los municipios más pobres de México. En Oaxaca, que trae tantos atrasos. Más politizados y más atrasados. Y esa es la realidad. Es un municipio que tiene unos 15 mil habitantes y hoy tiene a 15 mil habitantes más. Inquilinos, migrantes, indocumentados, que unos han sido regresados de Estados Unidos y otros siguen llegando. Ya habían salido de su país y se enteraron de pronto que Estados Unidos ya no los iba a dejar entrar y ahora no tienen más que esperar alguna respuesta en ese municipio de Oaxaca. ¿Y qué vamos a hacer si les dice Estados Unidos definitivamente no? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos ver la nota? ¿El promo nada más? O sea, nada más va a estar picado. ¿Qué vamos a hacer con este malvado? Bendigo, a ver, vamos a verlo. Queremos que abra la frontera de Estados Unidos. El venezolano no emigra porque quiere. Venimos desde Nicaragua. No te iban a retener en ningún lugar que la decisión era tuya. Estamos aquí porque queremos. ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! Platicamos con migrantes, platicamos con presidentes municipales que dicen es un tema que a mí no me tocaba y ahora yo no tengo que resolver. Y no tienen el presupuesto. Si están bien fregados ellos y ahorita les avisas que de repente llegan 15 mil personas mal, más que con hambre van a empezar a delinquir. No porque sean malos. Exacto. O sea, no podemos hacer caravanitas con lo que no tienen. Si no tienes para recibirlos, yo soy de la idea que si vamos a hacer una petición en Estados Unidos es ¿cuántos puedes recibir o vas a querer recibir? Cada uno en su país haga su trámite. O, perdónenme amigos de Guatemala, los dejamos en Guatemala. No somos tan buenos que los dejamos pasar y atraviesan toda la república. No te vayas lejos. En el viaducto tenemos gente pidiendo y son migrantes que no han podido pasar, pero ya piden limón y empiezan a ocupar ya. Se reproducen porque son seres humanos y empiezan a pedir más limón en todo el viaducto cuando hay tráfico. ¿Qué no los han visto? Eso es lo que dicen los oaxaqueños. O sea, es un problema que antes tenían solamente los chiapanecos, decían ellos. Ahora ya el problema se ha repetido en Oaxaca y lo único que están haciendo es no darnos solución, solo están moviendo, mudando de lugar el problema migratorio. Les tengo una sorpresa. Lo estamos viendo. ¿Por qué no se echan una puntada? Donald Trump quería un muro. ¿Cuánto le iba a costar el muro? Una lanota. Pero si lo ven en la parte de arriba del territorio, pues es una parte muy grande. Y si hacemos el muro en sociedad en el sur, ya no está tan fácil. ¿Tú has cruzado la frontera por el sur? Sí. Yo la he cruzado sin pasaporte. Sí, claro. Oye, apájase la tele, no es cierto. No, pero ni la balsa necesitas, hermano. ¿También? Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo sí, es mexicano, era obvio, pero los que me acompañaban todos tienen tipo de otro lado. Y cruzamos y hay gente que viene a hacer el supermercado para acá, se va para allá. Exacto. Nadie pide nada. Nada. Somos pueblos tan hermanos que nos parecemos. Y qué pena por los que están viviendo esta tragedia. Pero la verdad, no se puede hacer otra cosa. No podemos seguir recibiendo si no tenemos para darles. Es una irresponsabilidad del gobierno recibir a tanto migrante y no darles de comer. Dignidad para dormir, para vivir, agua, baño, lo que se necesita. Exacto. Pero sí, vénganse, aquí vemos como... No, los americanos dijeron que no. Y es otro país y no lo podemos presionar. ¿Y sabe cuáles son los problemas? Por ejemplo, ahorita en ese municipio oaxaqueño hay un problema de recolección de basura, está escaseándose el agua, hay problemas de luz, de internet. Visitamos los dos supermercados que hay en el pueblo y ya no hay productos básicos. Frijol, arroz, harina... Obvio. Ya no hay. Porque los supermercados hacen una compra para sus 15 mil habitantes. Pero si les metes otros 15 mil, se acabó. Y el dinerito lo empiezan a sacar de los escondites que lo traen en la ropa guardado y demás. Empiezan a sacar su dinerito y empiezan a comprar para comer. Darle dignidad a su panza. Exacto. Esto tiene connotaciones políticas, evidentemente, pero toda esta gente hoy tiene que lidiar contra la Policía de México, la Guardia Nacional, la Policía Americana y todo lo que se avecina. De hecho, cuando le preguntan al migrante cuáles son los países más complicados en la ruta, dicen Guatemala y México. ¿Por qué? Por la corrupción entre los funcionarios que extorsionan, les quitan hasta el último dólar que traen y muchas veces han vendido casas, carros para poder cruzar y llegar a los Estados Unidos y hoy no pueden hacerlo. Donde las mafias los secuestran y están esperando que paguen la liberación para que puedan entrar al sueño americano. Y eso es lo que retratamos, México, el otro muro, desde ya, en todas las pantallas. Paso, Meche. Bueno, qué malas noticias traes, pero, ¿sabe? Esto es México, aunque duela. Esto es México, acá duela, siempre ha existido, se ha encrudecido mucho más y siguen jodiendo al más jodido, no hay de otra. Esta gente no tuvo la oportunidad en su país y les damos una oportunidad aquí que no tienen oportunidad, porque también no queremos que le den trabajo a otros, porque primero van los mexicanos. Sí. Tú ve otros países y te van a decir, buscas trabajo, primero me tiene que justificar tu empresa, ¿por qué te va a contratar? Porque aquí tengo españoles, franceses, portugueses, italianos. ¿Por qué van a contratar un mexicano? México también debe pensar así. Son políticas las cosas, yo lo sé, que es politiquísimo, pero hay gente que se está jugando la vida aquí. Exacto, sí. Pórtate con buena voluntad de todo. Señor, gracias. Vamos a estar muy pendientes de todo tu trabajo. Gracias. Véalo. México, el otro muro.